Bueno, vamos a saltarnos un poco el guión Porque me gustaría empezar con un pequeño debate Sobre ese rumor El cual nos dice que En el 30 aniversario de la serie de Saint Seiya Se va a anunciar la animación del Next Dimension Yo creo que esto ya lo comentamos en su día, ¿no? Hace unas semanas, ¿cierto? Sí Sí, sí Ya lo habían comentado Bueno, ¿y qué conclusión obtuvimos? Bueno, yo creo, como dije esa vez, que tiene sentido Pero no coincide con la información que filtraba por ahí Que ustedes dijeron Entonces, por ahí no se sabía Qué tan cierto sería Sí, exacto Yo también opino Yo también opino Dale, dale No, no, que es más Que es más cosa de fanservice casi casi Que se vaya a producir Es un poco complicado Que se produzca Ojalá, ¿no? Pero bueno Yo no pondría en duda que se vaya a anunciar un nuevo anime Es que en realidad No, perdón No, pasa nada Yo no pondría en duda que anunciasen un nuevo anime Pero Next Dimension aún está verde Pienso yo Porque realmente Sí Si te paras a analizar lo que ha pasado en el manga Podría dar para un par de capítulos Pero eso sería un par de capítulos Y alargando mucho ciertas cosas O sea, poder puede ser Pero Me inclino más por la posibilidad De que se anuncie un nuevo anime Antes que en Next Dimension Es que a saber la intención que tenga Toei Porque también En muchas ocasiones Podría intentar vender de antemano algún producto Sabe que existe ahorita un interés Por parte de muchos de los fans Para poder ver Next Dimension Entonces No se podría descartar en algún punto Que pudiera producir No sé Quizá alguna película O algunas ovas Y sin embargo Saber que no va a continuar con la historia Durante un tiempo A mí lo que me sigue sin cuadrar Es el formato que Que tiene de publicación En Next Dimension Publica unos meses Seguido Y de repente se tira Cinco o seis meses Sin publicar nada A mí eso la verdad Es que no me cuadra El anime se lo comería enseguida Luego otra cosa Este rumor que viene de De La página de Facebook Francesa Saint Seiya Soul of Gold Francia France O French Como lo queramos llamarlo No está corroborado Por ninguna página Ni china Ni japonesa Que son las que Realmente tienen Fuentes mucho más Directas Y fiables El tema es que Los franceses No suelen soltar Información así Claro Es raro Es raro Entonces Yo creo Que está como una situación De Por ejemplo Tú y Carlos Que a veces No puedes citar las fuentes Porque te matan Yo creo que puede ser Un cazo de esos Si en serio Yo creo que puede ser Te llegan los narcos A la puerta Porque los franceses No son así Además A ver A ver Hoy tenemos Todos muchas ganas Asgard No lo que yo iba a decir Que está bien Proviene de Francia Pero hay que ver ¿De dónde? Una página de Francia De Facebook Dedicada a lo que era Solos Goal En su momento Si hubiera venido De un foro Por ejemplo Como el Sensei Apedia Podría haberlo tomado Un poquito más En seria la cuestión Con esto no quiero decir Que no haya una posibilidad De que el Next Dimension Se anime No estoy diciendo esto Porque con Toy Nunca se puede saber Como bien aquí Alguno lo dijo Pero el tema está Es de dónde proviene esto Si viene de algún foro Que tiene muchos años En esto Si hubiera sido de Francia Tal vez por ejemplo El Sensei Apedia Como decía Uno podría tomarlo De otra manera Más allá de que no pasara Por un foro brasilero O por un foro chino O por un foro Por un foro japonés Más allá de eso Uno Tiene que mirar De dónde proviene Ellos no han rebotado La noticia En Sensei Apedia ¿Ya la rebotaron? No, no, no Creo que no la han rebotado Todavía Creo que no la han puesto allí De todas formas Ninguna página Ya tiene un día Ninguna página relevante Lo ha puesto Y es más La publicación esa En Sensei A Soul of Gold Francia No está ni como marcada Como favorita De hecho Han puesto otras publicaciones Por encima Y esta se está perdiendo En Por debajo En la página de Facebook En el ritmo Aquí hay otra cosa Que también a mí me Me extraña Bueno, hay una cosa Que tiene un punto a favor Él dice Que según fuentes Una fuente de Toy Animation O sea que es como Si tuviera contacto Directo con Toy Animation Me extraña también Cuando esta página De Facebook Vale, nos puede hacer Una crítica Y tirarnos flores A nosotros Nos sigue a nosotros Y muchas veces Publica las novedades Que nosotros damos Con lo cual No quiere decir Que no tenga fuentes De las cuales Pueda sacar esta Esta noticia Sino que No suele hacerlo Es más Siempre publica Lo que publicamos Los demás Con lo cual Que ella sea La primera En publicar una noticia De esta envergadura Desde una fuente Directa de Toy Animation Hay que ponerlo Por lo menos Yo lo pongo En cuarentena A ver si es una Dematulación De las cosas Que hemos dicho Nosotros aquí Por el tema De cambio de idioma Y todo Eso pasa muchas veces Que hacen una mala traducción En algún sitio Y como el resto De sitios Se digan a copiar O ya sea Por mala traducción O por mala traducción Interesada A ver si ha sido Algo que han escuchado De algo que hemos dicho Nosotros Y ya han dado Por supuesto De lo que nosotros hablábamos Este verano Esa serie Donde Bueno Dimos esas exclusivas Ahí en el salón Del manga de Murcia Ellos han dado Por sentado Que sean Next Dimension Y ya se han montado Su historia Bueno Es que hemos tenido Varios debates Enfocados sobre La animación Del Next Dimension Entonces Yo no te digo Que no haya podido Pasar algo como eso Pero Lo dudo mucho Lo dudo mucho Que a estas alturas Esta página Diga Oye Que Hay una posible animación Ahora para Para Junio Cuando se vaya a hacer Lo del evento No se Con meses más tarde No se Viene un poco Lo comentaba yo Con Asghar en privado Hoy Viene un poco Como si nosotros Dijéramos Lo que estábamos diciendo Oye Creemos o pensamos Que para marzo Abril Tendremos Un anuncio De la tercera temporada De los canvas En ningún momento Estamos diciendo Tenemos una fuente La cual asegura Que tal 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 Como lo del posible Nuevo anime Donde si decimos Hay una fuente Que nos asegura Que El nuevo anime De caballeros del zodíaco Tiene que ver Con poseidón Y con clásico Eso es una fuente Que nos lo ha dicho A nosotros Eso si Pero Sobre Lo que hemos dicho Alguna vez De los canvas Que nosotros pensamos Que En los canvas Puede venir Animado En marzo O abril Realmente No es algo Que nosotros Sepamos Por fuentes Oficiales Simplemente Son deducciones Que nosotros Estamos haciendo Lo que pasa Es que luego La gente Se lo cree O sea Se cree Que nosotros Estamos diciendo Algo oficial Y no es así Aquí el problema Es que La fuente Que está Más bien La persona Que está dando Esta noticia No está proporcionando Fuentes Es muy Es muy Vago El decir Que tienes Un contacto Dentro de todo Y por todo Lo que uno sabe Puede ser El conserje Que está allí Que tienes Un amigo Del conserje Que escuchó Alguien Hablar En la oficina Entonces Yo estoy De acuerdo Con lo que Dice Hasgat No es De donde Más bien No es la noticia Sino de donde Proviene Y entonces Creo que En este sentido Es más Un rumor No sé Si hayan echado A andar La bolita Para ver Qué es lo que Salía Si alguien Hablaba Pero lo cierto Es que En realidad Todo Todo Absolutamente Lo que viene Descrito En lo que Se ha tratado Desde un comienzo Como un rumor Es tal O sea Todo es un rumor El espíritu En el que Se va a animar O sea Están diciendo Que va a tener El espíritu De la serie clásica Pero con un toque De Soul of Gold Entonces Eso Qué quiere decir Exactamente Que va a tener Un Una animación Con un diseño Parecido a la serie Clásica Pero Nos lo van a estar Liberando En forma De Capítulos En streaming O qué será Que va a ser Una mierda Si tienen Lo de Soul of Gold Mismamente Hombre A mí me ha pasado Un caso curioso A través De nuestro Número de Whatsapp Vale El cual Pues he tenido Una conversación Con un chaval De España Que me decía Que según Sus fuentes Fíjate Y coincide Ahora que lo estoy pensando Coincide con Con esta noticia Ayer noche Creo que era ayer noche O antes de ayer Por la noche Me decía él Que según Sus fuentes Era probable Que el Next Dimension Se anunciara Se animara Dentro de poco Entonces yo le dije Coño ¿Tus fuentes? ¿Cuáles son tus fuentes? Y me dice él Unos amigos Unos amigos Los cuales Bueno Dicen que Creen Que puede ser El Next Dimension El que se anime Que os escuchan A vosotros Entonces No sé Es que es increíble Que a pesar De que ha pasado Tanto tiempo Porque pensamos Que se dice En internet O que se lee En internet Le damos de inmediato Un valor real A lo que estamos leyendo Esto es una cuestión Que yo creo Que sobre todo Los fans de Sansella Hemos pasado Durante muchos años Yo recuerdo Que ahí me decían De la saga del cielo De la saga de Zeus Que habían visto dibujos Y pues en lo que Se hacía una cultura Más o menos De lo que es El internet La gente creíamos Que prácticamente Cualquier fanart Parecido al diseño De Araki Podría ser Material original Entonces La gente No estamos acostumbrados A cuestionar Verdaderamente Si lo estamos leyendo Prácticamente Le damos valor De verdad Eso también Me recuerda Me recuerda Carlos Aquella vez Que Un seguidor Del programa Al cual le mando Aquí un saludo Puso en la página Nuestra de Facebook Que Que bueno Que el productor De la película De la leyenda El santuario Había Había dicho Que se iba a hacer Una Una segunda Película En CGI Que iba a tratar De hades Y cuando le dije No Si lees la O sea Si escucha la entrevista No ha dicho eso Y me mandó Escuchar El universo Ensella Para que me enterase Un poco Y aprendiera Para que estuviera informado Y me mandó Justo Al enlace Al programa anterior Que habíamos grabado Precisamente Diciendo lo contrario O sea Diciendo que habían dejado La puerta abierta Y que Y que no había confirmado Y demás O sea que La gente muchas veces Entiende lo que Lo que La real gana Yo Yo el rumor A ver No digo que no sea cierto ¿Vale? Pero a mí Hay cosas que no me cuadran Porque cuando ya El mismo productor Te está diciendo Que sí Que se animará En Next Dimension Pero que ahí se enseña Para 5 o 10 años Ya como Te está dejando Un poquito entrever Que en Next Dimension Lo tienen en mente Pero a un Más bien medio Largo plazo Y ahora Casualmente En menos de un año Te sale esto Sin tampoco decir eso Pues yo que sé Yo me acuerdo Hace 10 años Con los rumores Que había No sé si te acuerdas César Con varios foros De gente Que decía Que pertenecía Al Kurumara Al Kurumara Comité Que empezaba A soltar rumores De cosas De noticias Que tal Que decían Que cual Y luego Al fin y al cabo Se demostraba Que simplemente Era gente Que se metía En los foros chinos Y contaban cosas De rumores De gente Que especulaba allí Y luego Se organizaban Las peleas Que se liaban Pero Sashi si era Si no que ya no postea ¿Te acuerdas de Sashi? Sí, sí Súper Sashi Yo lo que quería Yo al final creo Perdón Con la cuestión De las fuentes A ver Para que la gente entienda Uno por ahí Deposita un poco más De confianza o no Dependiendo de la fuente Que utilice Me pasó por ejemplo Ahora que recordaba Cuando se publicó Lo de la nueva tanda Del Next Dimension El spoiler Del primer Creo que el primer Segundo capítulo No me acuerdo Cuando fue El primer capítulo Creo que fue cuando se Salió el nombre Del santo de Ofyuko ¿No es cierto? Creo que fue el primer capítulo ¿No es cierto César? Sí Bueno Me acuerdo que ahí Yo puse claramente La fuente Que provenía Del 2CH Que es el foro japonés Con la traducción Del administrador Del Sensei Apedia ¿No es cierto? Sí, no Esas eran las dos fuentes No, el 2CH Es japonés No es chino El Alfred Seiya Sí que es chino Ese sí es chino Pero el 2CH no El 2CH es un foro japonés Que son los dos más fiables Bueno Y mucha gente Después decía No, pero esa fuente No sirve Porque esa fuente Dicen cosas Que después nos pasan Que esto Que lo otro Yo hasta Hasta el día de hoy Por lo menos Por lo que En manga respecta No estoy hablando de anime Estoy hablando de manga Con lo que manga respecta Hasta el momento Ni el foro japonés Ni las Por supuesto Las traducciones Del Sensei Apedia En ningún momento Me han demostrado Lo contrario Porque Claramente se demostró Que el nombre de De Ofyuko Era el que aparecía En el spoiler Entonces Uno por ahí Cuando Cuando uno trata De informar Lo que pasa es que hubo un tiempo En que salían muchos Spoilers falsos Del mismo 2CH Hubo un tiempo Puede haberlo Puede haberlo Puede haberlo No digo que no César Pero en un porcentaje alto Evidentemente La mayoría son verdaderos No claro Y te habló hace años Yo no pasé No yo Por eso te digo Puede haber algún spoiler Por ahí seguro Que puede haberlo No digo que no Pero yo a lo que voy Es que uno Como informador Cuando informa Trata de basarse En la fuente Que es más uno Más o menos Uno considera Que tienen algo Más o menos De veracidad Que es muy raro Que por ahí Te metan algún spoiler Que no es cierto O alguna información Que es mentira ¿Qué pasa? Cuando uno recurre A alguna fuente Que no conoce O que conoce muy poco Y ahí empezás en dudas Y eso es lo que pasa Te plantea dudas Esto no quiere decir Como dije hace un rato Que no se pueda animar En Next Dimension Yo no estoy diciendo eso Porque la verdad Que Toy Hasta que Toy No diga lo contrario Yo no puedo decir No Toy Lo planteé hacerlo De acá A 10 años No le interesa Sería De mi parte Sería mentir Porque no sé Lo que Toy pretende Pero cuando uno Se basa en las fuentes Que más o menos confía Ahí es donde Cuando uno no conoce De dónde proviene Ahí es donde uno duda De todas formas Vamos a ser fríos ¿Qué sabemos? Porque aquí lo mejor Que podemos hacer No, no Sí que se saben cosas ¿Qué sabemos? Sabemos que el próximo Mes de junio Creo que es en junio Se va a hacer un evento Conmemorando el 30 aniversario De Saint Seiya Nosotros damos por hecho Que en esa fecha Se va a anunciar algo También sabemos Que el productor Yosuke Asama Ha hecho público Que va a haber Saint Seiya Para 5 o 10 años más También sabemos Que dentro de ese anuncio Van a aparecer Los personajes clásicos Como por ejemplo El de Varane Eso lo anunció En el pasado salón Del manga De Barcelona También ¿Qué sabemos? Según fuentes Y aquí ya nos metemos En este berenjenal Las cuales No podemos nombrar Tenemos dos datos importantes El primero Que Toy Animation Tiene intención De sacar Animes Estilo Soul of Gold En 2D Y Alguna que otra película En formato CGI ¿Vale? Esto es una fuente Muy fiable Otra fuente Que tampoco Nos ha defraudado Esa fuente Que no tiene nada que ver Con esta que acabo de decir Esa otra fuente Nos dijo El pasado mes De octubre En noviembre Que Lo que Está por venir Del nuevo anime Tiene que ver Posiblemente Tenga que ver Con lo clásico Y con Poseidón Aquí sí que entramos En ese detalle De fuentes Que no se pueden nombrar Porque no se pueden nombrar Que igual puede ser Lo siguiente O O para más adelante O para más adelante Pero lo que sabemos Es esto Lo que yo puedo confiar Y lo que yo puedo poner La mano en el fuego Aunque me queme Porque yo Pero me puedo arriesgar Por esta gente Que hasta el momento No nos ha fallado nunca Es esto Por eso yo hablo Entre fuentes Que uno conoce Por más que pueda Darla o no En este caso Y fuentes Que uno no sabe De donde proviene Ahí está la diferencia Bueno Me vais a perdonar Vamos a hacer Un pequeño kitkat Porque tengo que presentar A un último invitado Que se acaba de incorporar Y que me está diciendo En el chat Quiero hablar Quiero hablar Que nosotros Que el becario jefe José Núñez Hola que tal No puedo hablar Buenas noches a todos chicos Buenas noches Deja hablar ¿Para qué metes a este hombre En el programa Con lo bien que estábamos? Ah Es que me voy Bueno ¿Quién te ha dicho ¿Quién te ha dicho a ti Que es un hombre? Eso te digo yo Ay 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 Puedo ser una mujer Ay una mujer Qué asco Bueno A ver ¿Qué quieres comentar? Pues nada Comentaros Hace un par de semanas Estuve Estuve con un montón De compañeros Y seguidores De Unidos En Madrid Estuve en el Ayapanguigan de Madrid Estaba hablando Además esta tarde Mismamente estaba hablando Con Javi Puertas Traigo noticias No sé si quieres Que las diga ahora O No son noticias Espectaculares Pero bueno Podemos comentar De que Buenas noches Ajá He estado hablando He estado hablando Esta tarde Con 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 Javi Puertas De Selecta Visión Le he estado Pues preguntando Un poquitín Si sabía Más o menos De que De que Podíamos esperar De De las Nuevas series De Que nos Que nos adelantó Un poquitín El productor De Leyendas Del Santuario Para Para este año De momento No hay ningún tipo De confirmación O por lo menos Selecta Que es la que trata Directamente ya Con Toei Toei no le ha dado Ningún tipo de información De De que puede ser Así que Especular Se puede especular Porque se puede especular Pero de momento No No hay ningún tipo De datos Si Se está Llevando a cabo El proyecto De 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 llevar South Gold A A A A España A España Y Manteniendo Además Esto sí Ha sido una cosa Que hemos estado hablando Y había recalcado bastante De que se van a mantener Las mismas voces De Que se utilizó Para la leyenda Del Santuario ¿Vale? No se va a hacer Una reedición Con las voces Antiguas Del este Por lo primero Porque sería Muy costoso Y lo segundo Porque no Y claro Hay mucha gente Que ha pedido Vale, vale, vale Pero que nos estamos Teviendo del tema Totalmente Exacto Lo que sí vamos a tener Para este año Si Si Dios quiere Para Para agosto del 2016 Va a ser Hades En Blu-ray ¿Vale? José, José Que nos estamos Teviendo del tema Totalmente Que eso ya llegará Pero vamos Estamos centrándonos En el debate Del Next Dimension O sea que según Selecta Vision Ha preguntado a Toyinimension Y Toyinimension No le ha comentado nada Sobre ese posible Nuevo anime Que se puede anunciar En el 30 aniversario De la serie Bueno Exacto Puede ser O eso es lo que te ha dicho A ti De momento Bueno Quiero hablar Ya te he visto Que quieres hablar Pero hay temas Que hablar más Más luego A ver Algo ya para Anfajar el tema Del Next Dimension ¿Algo que comentar? Pensáis ya A ver Fríamente Si el rumor De Saint Seiya Soul of Gold France ¿Es cierto? ¿Sí o no? Yo creo que no No Yo tampoco creo Yo no lo afirmaría Pero tampoco lo negaría O sea puede ser Porque Toyinimension En su larga trayectoria Nos ha brindado Relleno Eterno No sé Si es por ello Podría ser Pero Si me tengo que mojar Tampoco lo creo Creo que no No va a ser Creo que tendría lógica Por el 30 aniversario Sin acabar todavía Sería un poquito ilógico Ya Pero Toyinimension Lo ha hecho ya anteriormente Con Bleach mismo Joder O sea Cuánto relleno tiene Bleach Tiene como 4 o 5 temporales Relleno Cesar Y Naruto Digo que tendría lógica Por el tema Del 30 aniversario Sin sería Más bien quería preguntar Si es que alguien sabe Que se ha hecho Que ha hecho Toyin En otras series Para aniversarios así ¿Alguien sabe? Por ejemplo Por ejemplo De ser más bien Cosas relacionadas Con los orígenes ¿No? Más que sacar cosas nuevas Ojo Hoy os estáis pisando Más de lo normal Asgard estaba primero A ver Lo que iba a decir Con lo que respecto Preguntaba Cesar Por ejemplo Otra serie que tuvo un aniversario Fue Digimon Bueno Para este año El año anterior Y este año Siguen sacando unos ovas De esta serie Y la verdad que Comparando esas ovas De Digimon Aventure 3 Lo que se llama Comparándolo con Sensei Asolo Gold Con Dragon Ball Super Y con Sailor Moon Crystal Le saca Una calle La calidad de esos ovas Es Totalmente distinto Eso es verdadera animación El resto Bueno Por eso yo decía Si hablamos Del anuncio este De esta información Supuesta información Este rumor Hay cosas a mí Que ahí Me llaman la atención Una Habla de la cuestión Del anuncio Para el El evento Que se va a llevar a cabo En aquí bajar A Tokio Por el 30 aniversario Algo que ya se había hablado Después Habla de que va a tener El espíritu de la serie clásica Con algo de Solos Gold Lo de la serie clásica Ya se había hablado Lo de Solos Gold La verdad que Si llegara A animar Next Dimension Con la calidad de Solos Gold La verdad muchachos Creo que No sé La verdad que no sé Me cuelgo de las pelotas Mayormente No nos merecemos Más importancia Que la que tiene Y No he tenido que algún día Lo hagan Porque está claro Que Que es la continuación Oficial Y Si quieren ser Oficialistas En este sentido Pues tendrán que entrar Por ahí Antes o después Pero como bien Se hemos comentado Ya lo hemos comentado Otros programas Todavía Next Dimension Está demasiado verde Como para poder meterse En una temporada De animación Porque como Bien hemos comentado Se lo come En En tres capítulos Vamos Pero si sacan Ovas no Podrían sacar 13 Ovas Como las de Santuario Que ocupan menos capítulos De manga Que lo que tiene Next Dimension Next Dimension Tiene más tomos de manga Ya Si estoy de acuerdo Con César Si pero Últimamente Toda la saga Toda la saga De Hades Tiene 10 tomos ¿Verdad? Y el Next Dimension Ya tiene 9 Si es cierto Pero Últimamente Está claro Que ellos No están muy Por el formato De hacer una ova Bien hecha Si lo hacemos En una serie de televisión En plan de salir Del paso Al menos Eso es lo que nos ha demostrado Con las dos últimas Series Por llamarlo De alguna manera Relacionadas con Sensei Y las que no están relacionadas Y fuera otra productora Perdón Y las que no están relacionadas Con Sensei Porque mira Dragon Ball Super Ay Que bello Que tenemos Omega Solo con Dragon Ball Super Que bueno Por eso yo hablaba De Digimon Adventure 3 Porque la verdad Que es Lo mejor en animación Que ha hecho En Nova En este caso Toei Si apuntara Por ese lado Es triste Es muy triste Los ovas Los sacaron En dos tandas Primero sacaron Los primeros tres El año pasado Fueron los últimos meses No me acuerdo exactamente Cuando fue Pero fue los últimos meses El año pasado Y ahora van a salir En otra tanda Otros tres En total La serie va Como las ovas de Hades Como las ovas de Hades Más o menos Así que yo creo Que podrían hacerlo así Si lo hacen así Sería genial O es en la calidad O en la salida Por lo menos En estos ovas Debo decir Que la calidad de animación Está muy bien Está muy bien Para hacer todo Y está muy bien Mucho mejor Que todo lo que yo nombré Estoy de momento En lo único Que ha demostrado Que más o menos Mantiene una calidad Respetable Son en los ovas Por lo menos Aquí con Digimon Lo ha demostrado Y en las películas Más o menos Tiene una calidad Respetable No digo con esto Que sea una obra de arte Ni que sea la mejor animación Del mercado de nada Lo que pasa Es que es donde Más se nota El vacío Y la mala calidad De animación Son con las series Para televisión Y bueno Y los de streaming Que hemos visto Lo que hemos visto Con Sailor Moon Crystal Y con Sensei Asolos Gold Bueno pues Vamos a dejar el tema aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser empezar ya Con el programa Regular ¿Qué pasa? ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal!